Hola, mi nombre es Patsy Nieto, Delegada de Responsabilidad Social para México y Centroamérica. La importancia de los recursos renovables es porque estos son fundamentales para la vida. Sin ellos no podríamos asegurar nuestra supervivencia y la de los seres vivos. Es por esto que debemos cuidar de ellos, porque si bien se llaman renovables y son una fuente de energía ilimitada, pues al acelerar el uso de ellos y no permitir que se renueven, podríamos llegar a perderlos. Si bien de manera individual podemos tomar acciones en pro del medio ambiente, para realmente poder reducir nuestra huella ecológica necesitamos de la participación de empresas, desde aquellas de talla internacional hasta aquellas de pequeña o mediana escala, ya que la crisis climática que hoy en día vivimos, pues ha comenzado a evidenciar aquellos riesgos que existen hacia las empresas y hacia el medio ambiente en general. En Schneider Electric somos especialistas y estamos listos para acompañarlos en esta transformación hacia un mundo más sostenible, aprovechando el poder de la digitalización, conectando equipos y sistemas eléctricos a la nube para poder controlarlos a través de nuestras soluciones digitales de sustentabilidad y eficiencia energética, por nuestro bien, el del medio ambiente y el de nuestro planeta. Nuestra misión es ser su socio digital para la resiliencia del negocio. Creemos y somos capaces de construir un puente entre el progreso y la sustentabilidad y a esto le llamamos Life is on. Al formar parte de las generaciones que entienden que existe un cambio climático y que somos la última generación que puede hacer algo para poder revertir los daños ya causados, pues siento mucho orgullo pertenecer a una empresa que se preocupa por el medio ambiente. Además, mucha responsabilidad ya que la acción climática no es opcional. Necesitamos actuar hoy y actuar ya para asegurar que las futuras generaciones puedan vivir una vida digna. En Schneider Electric va más allá de un tema tendencia, es lo que somos y lo que hacemos y está en el núcleo de nuestro propósito, nuestra cultura y nuestro negocio. Gracias. Gracias.